Hola queridos amigos, ¿cómo andan todos por ahí? Espero que estén bien, espero que estén bárbaros. Este es un vídeo que nada que ver tiene con el canal en cuanto a lo deportivo, pero sin duda ha sido una noticia que está dando vuelta al mundo y acá no quiero hablar de temas partidarios, de quién es K, o quién es Macrista, o quién es de izquierda, o quién es de cualquier partido político. Lo que ha sucedido ha sido de connotaciones graves, el intento de homicidio de la vicepresidenta y dos veces presidenta de los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, ha sido sin duda sorprendente. Hoy estamos hablando de que la vicepresidenta no está muerta simplemente porque el tiro no salió. Bueno, este agresor ya ha sido apresado y seguramente tendrá su castigo, imagino que de la forma más severa, pero es un tema que realmente conmociona a todos los argentinos y por eso es que también lo quería compartir con ustedes. Yo sé que hay muchos escépticos también del otro lado que piensan que esto puede ser maniobras políticas tanto del lado K como de un lado Macrista, por decirlo así, de esa forma que es por ahí la grieta por donde está pasando y no es ese el punto de este video. Simplemente, así que en los comentarios no es para que me digan oh, mirá sos kirchnerista, oh, mirá sos macrista, porque no es el punto. No es el punto porque no vengo a hablar de política y no hablo de política acá en mi canal de YouTube y menos en un canal que es de deporte, si podemos hablar de River, de Boca. Pero esto sin duda que es la noticia que está dando vuelta en toda la República Argentina y que ya da vueltas al mundo. El presidente de la nación, Alberto Fernández, en una cadena nacional, anunció que habrá un paro nacional, no un paro, un feriado nacional, feriado nacional, bien digo, por el intento de homicidio de la vicepresidenta. Yo quisiera leerlos a ustedes, que piensan que lo dejen en los comentarios. Estamos todos ahí con la expectativa de cómo va a ser mañana viernes, si habrá colegio, no habrá colegio. Yo creo que es un, si habrá que ir a trabajar, no habrá que ir a trabajar. Es un feriado nacional, así que como ha sido todo muy sobre la hora, estamos haciendo el video a las 0 y 28. Sin duda ha sido una noticia que ha conmovido aquí a los argentinos. Sabemos que esto va por el tema del odio, hay mucho odio por ahí que se vive, tantos los que odian a Cristina Fernández de Kirchner como los que odian a la contraparte. Entonces odio de un lado, odio del otro y se vive ese confrontamiento que puede llegar a connotaciones gravísimas, como es el tema de la violencia y bueno, que está sucediendo día a día acá en nuestro país. Entonces el odio engendra más odio, eso es así independientemente, lo vuelvo a remarcar porque no quiero que empiece a decir, oh mira está defendiendo esto, está defendiendo lo otro, porque nada que ver. Independientemente de esto, saber que el odio engendra más odio. A nosotros por ejemplo nos pasa con el fútbol, a mí me pasa cuando reacciono a los partidos de boca, tengo mucho odio que llega desde los comentarios, odios, no el folclore común, el yo te cargo, te digo cosas a vos que soy de boca, vos me decís cosas a mí que soy de arriba, sino cuando entra el odio puro, el odio fuerte, que se hace creer a ciertas personas que pueden hacer cualquier cosa por eso, hasta poder llegar a quitarle la vida a alguien. Y eso es el punto al que no podemos llegar, no solo en la Argentina, sino en el mundo, es algo muy difícil de poder encontrar un punto medio de decir, loco, no lleguemos a esto, no lleguemos a este odio tan masivo, podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, podemos decirnos cosas, podemos dar nuestro fundamento sobre cualquier cosa, sobre cualquier tema, pero no llegar a la violencia. Yo creo que este videíto era porque, no lo quería dejar pasar porque me gusta leer sus comentarios, pensar qué opinan de esto, he escuchado muchísimas cosas ya, por ahí puse que repudiaba, como creo que todo el mundo repudia este hecho, y un poco más y me ponen el arma en la cabeza mía en los comentarios diciendo, está armado y qué sé yo, no sé, está armado, no está armado, si es una cosa real, no es real, no sé, lo único que sé es que este episodio va a engendrar más odio, lamentablemente, y entonces eso no es bueno, viste, no es bueno. Entonces, demos también en este canal que suele ser muy efusivo, en el cual yo le digo cosas a los de Boca, los de Boca me dicen cosas mías, de los otros clubes y pum, 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 y por ahí raja la línea delgada del creer que hay un odio que no existe, por lo menos de mi parte, si hay una cargada, si hay una de más, pero no un odio que engendre estas cosas. Me parece que este intento de magnicidio, como se llama así, a Cristina Fernández de Kirchner, es un tema que va a dar muchísimo que hablar, que va a llenar los noticieros, que se va a hablar en todos lados, imagino que con el repudio de todos los medios de comunicación, no tanto así de las redes que he visto, que, bueno, escriben otras cosas, bueno, en el medio les he ido dejando algunas imágenes, no subo algún videadito de lo sucedido, porque tengo miedo que me salte copyright, pero sí algunas imágenes de lo sucedido en este incidente que pasó en la tarde-noche de hoy, cerca de la casa, creo, de Cristina Fernández de Kirchner, que ahora se encuentra bien, y que, bueno, está rodeada, me parece que también la custodia estuvo media flojita, pero bueno, es el tema del día, es el tema del día, y creo que es bueno también leerlos ustedes que opinan sobre esto, simplemente quería charlar también a veces sobre estas cosas, porque sin duda, conmocionan un poco, y entonces movilizan sobre todo a la gente, mucha gente que dice que van a salir mañana a hacer marchas y demás, movilizará a la Argentina, los que están a favor, los que están en contra, lo único que digo, tratemos de no engendrar el odio, el odio lleva más odio, ya estés de acuerdo, no estés de acuerdo, gente que dice lo que puede decir, la gente por ahí cree que te puede decir cualquier cosa, cualquier cosa, viste, te puede decir, y tampoco es así, bueno, los leo en los comentarios, la noticia del día, la noticia del día, nos vemos en la próxima, y seguiremos con más fútbol seguramente, este fin de semana, nos vemos, 5, 4, 3, 2, 1, bye.